Que mi amor se va, se va, como paloma viejo, como la tuva Es algo donde tiene que esté el dolor, déjame que te abrigue, lo briga el gol Mi noche sin tu voz y tus manos, mirando a la luna, te rebotó, me dices que te va Mi amor, mi amor, y que a mis brazos algún día volverá Girones en el amor, mirando al sol, te siento que vuelves a mi pobre corazón Lleva tu alma y dolor, leí en pie, para cuidarte yo y te esperaré Mi noche sin tu voz y tus manos, mirando a la luna, te rebotó, me dices que te va Mi amor, mi amor, y que a mis brazos algún día volverá